¿Qué pasa, damas y caballeros? Es su chico Jackson aquí, con el francístico de esta semana para la Ciudad de México, México. El lunes es la mínima 18 y la máxima 33. El martes es la mínima 20 y la máxima 33. El miroqueles es la mínima 21 y la máxima 33. En las ráfagas, ciento miroqueles hasta cuarenta mil más por hora. Buenas noches a todos.